Bueno aquí estamos en un nuevo vídeo, la revancha del Betis Arsenal, ahora se ha creado el equipo mejor, ¿no? Revancha en 3-0. Bueno, vamos a hacer el escenico y vamos a hacer el partido. ¡Siii! ¿Te has visto Pisa? La versión así, pero si es que la valencia es para meterle el juego, ¿no? Pero ya se puede, ya se puede, la opción es 0-1. Deferiendo a mí y regando. ¡Vamos! ¡La arrebatada el día de ayer! ¡Ell! 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 Ahora que dice que me da la niegu con condición de ganas. Ahora que me da la mancha de cojo. Yo lo he dicho con el rival, ¿eh? No, yo no lo he dicho antes, me lo he dicho. ¡Ell! 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 La penalti es más probable, ¿eh? La penalti es más probable, ¿eh? ¡Sí! Puto fe, tío Fájate la de rosca ¡Mira el paluncio! ¡Hombre! No, no, te vas a tener el rollo ¡Pues ganar! ¡Pues míralo! ¡Mira el paluncio! ¡Mira el paluncio! ¡Para contra el equipo! ¡Eso se va a doler sus cojones! ¡Pues que p***! ¡Pues que no me he visto en el sentido allá! ¡Buena! ¡Mira el paluncio! ¡La plancha ahí, va! ¡Pues p***! ¡Pues p***! ¡Yabrón! ¡Gol! ¡Haz de la jovenía! ¡Haz de la salón! ¡Uy! ¡Honkone! ¡Ya estoy en entrar! ¡Verdad por la marica! ¡Estoy roto! ¡Me voy a ir ahí! ¡Mira como se le ha tragado! ¡Vamos la primera! ¡Me la pelota! ¡En dialle! ¡Por ti! ¡Por qué! ¡Maldita! ¡Ya me cago muestro fuerte! ¡Me cago en su puta madre! ¿Tú crees que puedes hacer esta idea de hacer mierda? Yo, yo me cago en tu puta madre Eyyy Echazo el buen truco al beisa pelo Que toque Madre mía Me vuelve a juzgar Ahí está A ver sus cojones, a ver su polla Oye, esta es una puta mierda ¿Tú te crees que el otro va a correr igual? No, igual no, corren No, no, no Aaaaaah 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 A ver nada, tío A que rápido, tío A ver, vamos a ver 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 su polla A ver ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!